Cabradas esto es lo que tengo por contarles, lo más importante por supuesto Tata Martino y Jaime Ordiales se reunirán con las directivas de los Wolves y Sevilla para conocer la evolución de las lesiones de Tecatito y Raúl Jiménez y si tienen la posibilidad de ir a Qatar dice ESPN la preocupación aumenta pues ya el mundial está a unos 30 días nada más en entrevista para Récord Tata mostró su molestia por no contar con Tecatito en el día a día el único tema en ese sentido para revisar es lo de Corona porque si él no está con nosotros y está haciendo una rehabilitación en su club y no es lo mismo tenerlo en el día a día que como los vemos a ellos que ver cómo está él con los informes que manda Sevilla yo creo que el resto está a disposición incluso Funemori ya empezando a participar de minutos y bueno obviamente si no juega de entrada es porque el entrenador considerará que tiene que estar en el banco y entrar de relevo no, no influye en la decisión lo que no podría decir ahora yo puedo decir cómo está Raúl porque lo veo en el día a día lo que no puedo decir es cómo está Jesús porque no lo veo y recién lo voy a ver no sé si el primero cuando Sevilla se digne a prestarlo como nosotros no tenemos ninguna potestad para poder traerlo ahora legalmente no hay nada que nos ampare para traerlo bueno tenemos que esperar los informes Sevilla entendió que no vale la pena que el jugador venga a hacer una rehabilitación con nosotros y que esté dispuesto a jugar un mundial vaya a saber por qué y entonces sí tenemos el inconveniente de no observar el día a día según ESPN la posibilidad de que Tecatito llegue es la que más se ha apagado porque creen que no ha hecho la suficiente fuerza para que lo suelten y pudiera seguir su rehabilitación en México como Raúl otro lugar que se está peleando es el de Johan y Jesús Angulo en la defensa se dice que Angulo lleva ventaja porque ha estado jugando más por cierto Angulo junto a Charlie Antuna ya se unieron al tri en el centro de alto rendimiento luego de ser eliminados remontar en semifinales no se le da a la América la estadística dice que en 16 oportunidades solo lo consiguieron en 2 cuando llegaron a la vuelta perdiendo ¿será que hoy también lo consiguen? necesitan un gol Santi Jiménez ya se ganó a la afición del Feyenoord así lo dijo Guido Bader quien también destaca que hoy los mexicanos son más que cualquier otra afición en las redes del Feyenoord hemos visto aficionados holandeses con la bandera mexicana e incluso algunos aficionados con sombreros se nota mucho el cariño de la afición por Santi tiene su canción porque a la gente le gusta su forma de jugar de trabajar y de ser fuera del campo vemos 50 mil seguidores más en redes sociales y que representa ahora el mayor número de aficionados extranjeros para el Feyenoord dijo Guido, director de relaciones internacionales del Feyenoord que también dijo espera que Rotterdam pueda convertirse en una puerta más de Europa para los mexicanos y ya no solo sea el PSV o Ajax en Holanda Santi Jiménez titular por tercera vez con el Feyenoord sin embargo no pudo aparecer de nuevo noto de su culpa también su equipo genera muy poco el mexicano salió al 45 cuando lo perdían 1 a 0 ante el Fortuna solo un minuto le bastó al Feyenoord para empatarlo lo hizo Jabairo Danilo entró de cambio por Santi y tampoco pudo aparecer el Feyenoord empató a 1 en la visita del Fortuna el Ajax hizo la tarea ante el Walgwick ganando 4 a 1 Edson titular y salió al medio tiempo Jorge Sánchez de inicio otra vez y jugó todo el partido Ajax líder Diego Lainez en la banca todo el partido en la victoria del Braga 2 a 0 ante el Estoril cayó el Liverpool en casa del sotanero Nottingham Forest el gol lo hizo Taibo y los de Jurgen Klopp se rezagan con otro doblete de Super Haaland ganó el Liverpool al Brighton 3 a 1 Haaland llegó a 17 en 11 juegos sexta Premier los ciudadanos son segundos a un punto del Arsenal que no juega aún de penal lo ganaba Jorginho al 87 para el Chelsea pero un cabezazo de Casemiro al 93 lo empató todo United 1 Chelsea 1 en Londres en instantes juega el Madrid ante el Sevilla sin Benzema se cayó de último minuto por fatiga muscular tampoco estará contra el Leipzig en la Champions informó el Madrid la Premier sacó los jugadores más rápidos al momento el uruguayo Darwin Núñez aparece primero con 36.5 kilómetros por hora Gabriel Martinelli de segundo levantando 35.9 kilómetros por hora le sigue a Diogo Adelot, Saint-Maxime y Jack Stacey para completar el top 5 Oscar Ustari jugó mareado luego del manotazo de Gallardo en el penal hoy el Pachuca informó que luego de unos estudios se vio quien no sufrió daño neurológico y estará contra Monterrey en la vuelta Araujo defendió a Ochoa dice que el error no es de Memo sino de la defensa creo que el error viene desde antes claro que ustedes ya se fijan en la ejecución en eso pero el error viene desde la línea defensiva donde está parada cosas que trabajamos respeto a los que dicen que Memo y esto el error es otro que nosotros como equipo sabemos ojo a la acción de Aguirre maravillosa luego de sacar del partido a Inestrosa lo visitó para pedir perdón por su imprudencia bien hermano, bien hermano, tranquilo que hay cosas que pasan tranquilo que hay una disculpa los que me conocen saben que no soy una mala patrón y mucho menos de hecho hay una disculpa y ojalá no sea nada si hermano, seguro tranquilo hermano y yo cualquier cosa ahí vamos a tener contacto gracias hermano y yo cabradas me despido entonces es lo que tenía por contarles hasta este momento gracias por el apoyo de todos los días un buen me gusta siempre viene perfecto suscríbanse ya activen la campanita para que se enteren de todo lo que pasa día con día aquí bien atentos entonces nos vemos para la próxima ánimo